¿Qué es un matón? ¿Qué? ¿Qué es un background? ¿Para qué me importa el background? ¿Y qué aprendiste en esa pasantía con el necromante? Todas estas respuestas y más aquí en ARC20. Yo soy Juan León. Y mi nombre es Río Ortega. Y Luis, tenemos que ver sus tus matones. ¿Me lo vas a dar? Sí. No. Todavía no. Más bien, tenemos que hablar sobre ¿por qué los quieres? ¿Por qué quiero un propio sindicato de apostas de bajo mundo? Sí, pero ¿por qué quiero un sindicato? ¿Qué pasó en tu vida para llegar a esto? No sé. ¿Sabes? Y por eso son importantes los backgrounds. O el trasfondo. Una lista de estereotipos o como arquetipos de qué pudiera haber pasado en tu vida antes de ser aventurero. O matón o buscador de matones para darle más sabor a tu personaje. ¿Y cuáles son estos backgrounds? Bueno, el libro más bien nos ofrece una buena selección de backgrounds que tú puedes cambiar después o adaptar. El primero de ellos siendo el acólito. Una persona criada por culto, tradición, así sea una religión o no tan oficial. Como High Sparrow de Game of Thrones. Sí, después está el artesano gremial que estudió como parte de un gremio bien reconocido y ahora es su propio artista. Al final, bien por el mundo haciendo lo que sea. Como Henry Baratheon o André de Astoras de Dark Souls Game de Ibarra. O Orn el LoL. Después está el artista que con su rutina ha ganado cierta fama y cierta libertad de vivir de su arte. Como Jin o Ty Lee de Avatar o Waze. Sí, después está el charlatán que siempre sabe cómo sacarte ese extra dinero de encima. Como Tyrone de Game of Thrones o Tyrion. Bueno, como Tyrion o Twisted Fate. Otro que tenemos es el criminal. Que así sea tu pasado oscuro o tu actual realidad, nunca ha soltado esas conexiones de ese mundo. Puede ser un ejemplo de Stone Graves o Nebula. Siempre después está el ermitaño, que capaz por fin volvió de su exilio. Como Ragadast, el señor de Bajanillos. Después está el fronterizo, que sigue en su exilio, pero no le va a llamar así. Como Ygritte de Game of Thrones. Después está el héroe del pueblo, que hizo algo en algún pasado que lo elevó por encima de sus compañeros. Como Momonga-sama de Overlord. Después está el huérfano. Es un huérfano. No tuviste padres. Triste. Los mataron a poner al teatro. Bueno, como ejemplos de estos son Jon Snow, The Game of Thrones o Naruto. Y Batman y todos sus Robins. Todos los Robins. Es triste. Después estaría el marino. Marinero. Estuviste por ahí, por las locuras del océano. Viste todo lo que puede ofrecer y ahora estás aquí atrás. Unos ejemplos de estos pueden ser el Jack Sparrow de la película o Gunplan de LOL. El próximo sería el noble. Tienes título, tienes dinero, tienes seguidores, esclavos, como sea. Algunos ejemplos de estos pueden ser Padme o Zuko. Después estaría el sabio. Tú te dedicaste a estudiar algo hasta que, bueno, fuiste un sabio. Tú estás por encima de todos los otros en términos de lo que hayas estudiado. Eso es respetable. Puede ser como Gandalf o Aslan o Jairo, de Ava. Y por último, queda el soldado. Es un soldado, tienes un título, capaz tienes personas debajo de ti. Y estrés protraumático. Siempre eres estrés protraumático. No te olvides. Ejemplos de estos son Great Warms o Capitán América. Especialmente por el estrés protraumático de Capitán América. Ok, ¿y qué pensaste sobre los backgrounds? Que son totalmente inútiles. Incorrecto. Totalmente incorrecto. Más bien, es lo que vas a usar principalmente para conseguir tus matones. Entonces son utilisisísimos. Perfecto, sigamos. Y si no quieres utilizar los backgrounds, la gente puede darle like al video y compartirlo para que tengas tus matones. ¿Ves? Por eso es que Víctor es que maneja el red social y yo no. Ah, pero me dijiste que los backgrounds venían con cosas bonitas. Exacto. Vienen con cinco cosas principales, que sería una proficiencia en una habilidad, una proficiencia usando una herramienta, esa tiene que ver con tu background y eso, un lenguaje de tu selección y un inventario básico con todo lo que tienes. También viene algo que se llama un feature, una habilidad especial, algo que puedes hacer fácilmente por ser del trasfondo que dijiste. ¿Hay alguno que me venga con matones? No exactamente. No, perdón. Y si alguno de estos te parece muy básico o capaz no cubre exactamente lo que quieres, tú puedes siempre moldearlo. Capaz el gremio en el que estás tiene ciertas restricciones. El culto, tal que tuviste para ser córito, no te cae muy bien. O capaz hay otros detalles que puedes mover y cambiar para hacer que encaje mejor no solo para tu personaje, sino en el mundo en el que estás jugando. Eso siempre es bueno hablarlo con tu máster. Bien. Y ahora que sabes todas las opciones que tienes, ¿cuál te gustaría? Creo que utilizaré el chaclatán. Bueno, ok. Interesante. Ese te daría una proficiencia con decepción y trucos de mal. Perfecto. Entonces el deception lo utilizaré para hacer que la gente juegue en mi casino y el leco hand para ganarles a todos. Me encanta. También vienes con una proficiencia para usar las herramientas, que es el kit de disfraces. O sea, cuando vayas a usar esa herramienta, puedes agregarle el bono de proficiencia. Bien. Entonces creo que eso me ayudará bastante para esconder mi identidad de la policía. Eso es uno de los puntos claves de tu personaje. También tienes la habilidad de usar el kit de falsificación para documentos y esas cosas, para, sabes, todas tus licencias y permisos. Bueno, entonces, ¿para qué pudiera utilizar eso? Para comprar alcohol ilegalmente y mujerzuelas. Te di ejemplos. Te los di así en un plato. Ok, bien. Después vienen tus herramientas. Un inventario pequeño, llámoslo un bolso, con todo lo que traería una persona de tu trasfondo. Un ropa fina, un kit de disfraces, súper útil para lo que estás haciendo, y 15 monedas de oro. Con eso podré comprar mis matones. A mí, algunos. ¿Más? Dependré conmigo. No sé qué están cobrando ahora en día. Y después viene lo, por lo que podrías llamar lo más importante, o, bueno, no. Es una herramienta más en ese trasfondo, que sería tu feature. En el caso de Charlatán, tú tienes una segunda identidad. Totalmente separada de lo que eres de día a día, esta persona tiene su propia vida. Documentos, dinero, afiliaciones, disfraz, voz, quién sabe. Eso es súper útil para ocultar mis actividades ilícitas. Efectivamente. Y también si quiero una esposa llamada Nancy, que me haga pasteles. Ok. 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 Renuncio. Bueno, ya me sé mi fin, pero, ¿qué es eso del vínculo ideal de efecto y personalidad? Bueno, eso es una serie de características que el libro te pone, para ayudarte a crear un personaje con más profundidad. Eso lo usan principalmente los jugadores novatos que no saben qué sabe le quieren dar a su personaje, o alguien que esté haciendo un personaje completamente al azar. Los jugadores veteranos tienden a saltarse a esa página del libro, pero sirve para darles un detallito extra de tu personaje. Bueno. Creo que entonces te hará al azar todo eso. Ok. El primero es rasgo de personalidad. Exacto. Eso es, completamente autodescriptivo, un rasgo que define a tu personaje. A ver, entonces, un dos. Tenemos un dos. Y tu personaje tiene una broma para cada ocasión, en especial en ocasiones en las que el humor es inapropiado. Bien. Por ejemplo, le mandas a tu matones a alguien, tienes el chiste perfecto para tus matones. Me encanta. Ahora rolaré mi ideal. El ideal es lo que motiva a tu personaje. Quieres hacer dinero por lo que has descrito, pero vamos a ver qué dicen. Vamos. A ver, ¿qué quiere mi hobby para su vida? Tres. Caridad. Distribuyo el dinero que adquiero a la gente que realmente lo necesita. Bueno, eres un Robin Hood. No me gusta. Bueno, lo que sí es el vínculo. ¿Qué conexiones tienes? Por ejemplo, ese juez que te firma los contratos donde supuestamente tu negocio es legal. Es un buen vínculo. Bien, vamos a ver. El dos, de nuevo. Bueno, le debo todo a mi mentor. Una persona horrible que probablemente esté pudriéndose en alguna cárcel. O alternativamente se retiro con toda la plata. O sea, no necesariamente... El chapo guzmán que lo atraparon. Ahora sigo por el defecto. El defecto es el más divertido. Ese es el que le va a dar sazón a tu personaje a la hora con toda la partida. En el momento en el que toda la partida vende a ti, ahí es que sale tu defecto. Vea. Y es que tienes que ser honesto a él. A ver... El uno. Uno. No puedo resistirme a una cara bonita. Ah, la mujer es una cara de mi casino. Eh, ahí no dice cara de la mujer. Entonces, ¿ya puedo tener a mis matones? Lo puedes intentar, pero no saques un bajito. Nos vemos en la próxima y... ¡Aric de Vento! ¡Ey, ey! ¡Esto es mi casa! ¡Váyanse! Yo soy Juan, es mi casa ahora. Ah, ok. Ok. Bueno, puede llamar a la seguridad. Nos vemos ahorita. Eh, bueno, ya le corta la gracia. No, ya le corta la gracia.